Muy buenas a todos y bienvenidos a SBRPC Bienvenidos a un nuevo video de Aragami 2 Hoy es día 12 de April del 2024 Vamos a continuar con El secreto de la mina Daikizo Dice, hemos sabido de la existencia De la mina Daikizo, un lugar muy protegido Descubre cual es su secreto Me dan poción de vitalidad potente Ojo, que ahora tendré Más vidilla para Para recuperar Lo cual eso está muy bien Vale, alcanza la zona De momento no tenemos Pues de momento no tengo Nada más, eh, por aquí Está como muy vacío todo Vale, es que hay un tipo Que pues no sé por qué No me lo marcaba, tío Bueno, pues empezamos así Ya Encima va a venir Es a investigar Espero que no me vea Porque estoy invisible Que hay uno de fuego De esos Si pudiese cargarme ese Con el asesinato sombrío Pues estaría muy bien Vale, el asesinato sombrío Maravilloso Y también hay oro Por aquí Vamos a Vamos a ponerme Voy a poner Aquí La llama oscura Vale, he visto uno aquí atrás Perfecto Vamos a ir por el jefecito Pero Cuidado porque creo que hay uno por ahí Míralo, ahí viene Y antes de darle Pues Vamos a esperar Venga Venga Una otra vuelta Hay una habilidad Que No sé si está en el nivel En el que estoy ahora Creo que sí No, es en la siguiente Vale Arrastra a un enemigo Desprevenido a tu posición Y lo derriba O sea Eso está muy bien Tío Es como Pum Cao ¿Sabes? Directamente desde Desde las zarzas Está Eso Muy bien Ostras tío Que no he llegado Por el vigor Una distracción menor Está viendo Este que está inconsciente Pero es que le da exactamente igual Entonces voy a Voy a chuparlo No tendría que haberlo hecho Lo sé Aquí está Hay uno de fuego Aquí Cuidado Cuidado Tío, no se ha enterado Tío Supongo que el ruido Con el pico de la pala No se entera Aquel se va a quedar Aturdidísimo Perfecto Este en cuanto Venga para aquí Se va a llevar Un codazo En la cara Que lo flipas Y vamos Vamos a por el jefe Hostia Si lo derribo Si lo derribo Me ve el de fuego Con el que tengo delante Vale Este sí que no me va a ver ¿Por qué? Porque este hace gato Perfecto Perfecto Está saliendo Todo muy bien Ahora Este está Enfrente de aquel Y de hecho Creo Que Sí Vale El tipo pasa de mí Debo seguir montando guardia Sube, tú monta guardia No te preocupes Que la voy por detrás Y ya está Maravilloso Perfecto Muy bien Mira y encima Me voy a llevar aquí Vuestro cofrecito Con dinero Que regalito Más rico Lino Este de aquí A estos Sí que me los cargo O sea A estos Los del fueguito Vamos Voy aquí A coger solamente esto Perfecto Mira hay más dinero Que abajo Ah Pero dime Más a la gente Dime Si a la gente Bueno no pasa nada Total Tengo que ir recto Por aquí no hay nadie No Hay un jefecito aquí Hay un jefecito aquí Muy abajo Podría cargarme a ese Me parece bien Podría Derribar a aquel Y este Como no va a salir De ahí Podría utilizar A lo mejor Esto Ahora A ver Bueno Una peleita Tampoco viene mal A veces Ahí me ha dado No No había pillado Hasta ahora Que los enemigos También recuperan El vigor No me había visto Eso No me había fijado Vale La zona Que tengo que lanzar Es esta Mira de Cristales Consigue Fragmento Misterioso Bueno tú Si me mato Mientras Hago esto Esta gente Porque se ha convertido En Son todos Aragamis Que mal rollo Tío Las estatuas Estas De arena O de lo que sean Oh Mira Los tipos chungos Del principio Salidos de Naruto Se van a cargar Todos los soldados De Akatsuchi Estos Alcanza la zona Tengo que Tengo que salir Mira Es como si me estuviesen Siguiendo Tío Escapa Se los han cargado A todos Tío A todos Los guardias Se han cargado Bueno Bueno Me pedí Para poder ir corriendo Sin problema Ah pues no No se los han cargado Vaya me han estafado ¿Estos han resucitado? ¿Qué ha pasado? O sea What the fuck Ah vale Se cargan a los de fuera Solo Pensaba que estaban Dentro de la mina Se los habían cargado A todos Joder 28 Alagamis Más ¡Dana! ¡Ozono de ni oro! ¡Sorudate de ca! ¡Nie! ¡Hm! ¡Bus! ¡Sindoné! ¡Masagyo! ¡Kaita! Se quiere hacer este Líder de Akatsuchi Interesante Quiere destronar a Akai Vale, nueve minuticos En rango S ¡Wow! Perfecto Bueno, aquí falta una en medio Muy bien, incremento de nivel Eh, puntico Que sinceramente no sé dónde ponérmelo Porque tengo muchas dudas ahora, eh Creo que hay una habilidad Que es obligatoriamente de dos Alcanza la zona Oye, primero Vamos a Aquí, al arco ni guau No, todavía no puedo Vale, pues tengo que Entonces Pues voy a coger esta El coste de vigor Se reduce Vale Y ahora ya puedo desbloquear La superior Que no sé si cogerme este, tío Ah, que son dos De vitalidad Oh, me voy a coger este De horas sueños Al derribar a un enemigo Recuperas una pequeña cantidad de vitalidad Vamos, 100% Esto también está muy bien, eh Es que está muy bien Si a partir de aquí están todas muy bien, tío A ver, ¿a dónde tenemos que ir? Para arriba Supongo que hay que volver a hablar con El líder Katashi Pero como siempre antes Por supuesto Vamos a pasar por la herrera Le vamos a recuperar esto Y esto Mira, poción de gran vitalidad Podemos venderla Pero eso puede llevar Tres de gran vitalidad Bueno Supongo que a lo mejor Estas tres hacen lo mismo que el cinco de las otras Estas tres hacen lo mismo O sea, que ese tipo chungo gordo Es el hermano El cristal este Y esto ya está Esta nuestra Esta nuestra Esta nuestra O sea, la Fura Es? Miren T6 Pasa Hala Y Rakami Si No Mierna S кл Saru L E CRI Host Mos Med N I Mierna Cl Telen Dos O sea, No sabía que nuestro personaje hablase. No sabía que nuestro personaje hablase. Gente de oscuridad. Bueno, tú. Brasas completa el capítulo 3. ¿Qué acaba de suceder? Tama Miyoshi habla ahora mismo. Hace falta mucho poder para encerrar un alma en un objeto que no esté vinculado a la persona. Disculpad. Ha sido el mineral esencial. Contenía su alma. O más bien, contiene una pequeña porción de todas las almas de los Aragami. Es como si vuestras almas os hubieran sido arrebatadas, mezcladas y encerradas con el mineral. Así es como os controlan a todos. Los soldados de Akatsuchi llevan el mineral que contiene vuestras almas. Perdón, vuestras almas. Por eso están negados... Son tan negados que quiebran el mineral esencial. Son tan negados. Por eso necesitan cada vez más. Pero ¿por qué mezclarlas? ¿Por qué tomarse tantas molestias? Para controlarlos a todos a la vez, intentaré impedir que recuperéis la humanidad. Si vuestras almas están encerradas en vetas de mineral esencial, será difícil recuperarlas. Necesitaré más muestras. He sentido algo extraño al tocar el mineral, por eso no he podido controlarlo bien. Nuestro es esperanza, pero a la vez todavía hay un largo camino por delante. Debemos establecer una estrategia para conseguir ese mineral esencial con alma. Creo que antes deberíais saber algo. Es importante. Pero está bien. Di lo que tengas que decir. La milicia de campesinos salió esta mañana hacia Castillo Alto. Su plan era atacar. ¿Por qué? Habrán encontrado la batalla entre Akatsuchi y Nensho. Tenía información precisa sobre sus defensas. Un informante anónimo se la procuró y les indicó que hoy era el momento idóneo. Se trata de la información que conseguimos para nuestro informante. Les ha guiado hace una muerte segura. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. A no ser que el informante os utilizara para desestabilizar a Akatsuchi en su propio beneficio. A no ser que... A no ser que el informante fuera Nobu. Él sabía que la milicia atacaría la ciudad. Lo preparó para derrotarles y quedar como un héroe ante su pueblo. Por todos los dioses. Esos campesinos se dirigían a su muerte. Debemos alistarles. Es tarde para ellos. Será nuestra culpa. Debes intentarlo. Vale. Pues vamos a intentar... Combustión. Eso es nuevo. Combustión. Capítulo 4 entonces. Se llama así. Nunca me había fijado en qué salía el nombre del capítulo, sinceramente. Pero bueno. Visto todo esto. Vamos a dejar este vídeo por aquí, gente. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Aragami 2. Así que... Adiós.